Como están el día de hoy aquí en un nuevo video y pues el día de hoy va a ser un gameplay de un juego llamado Infinity Oops se lo recomiendo, ah y también les decía si me escucho raro es porque estoy enfermo tengo mocos entonces voy a jugar aquí y pues bueno, espero que les guste este video y bueno, ya va a empezar ok, esto es un gameplay aquí estoy yo, como ven yo ya llevo un tiempo jugando pero no importa, vamos a pelear esta es la segunda skin que tengo, ya soy nivel 10 esta te la daban en nivel 9 si no me equivoco vamos a ver esto lo ponemos por acá a ver si puedo hacer era así creo que era así voy a quitar esto a luchar me mataron muy rápido muere me mataron ok, esto de que se trata yo no me acuerdo de haber tener que haber hecho esto ¿qué hago? ¿es un nuevo modo o qué? casi lo mató cambiamos de arma ok ya se fue lo maté qué lástima no me vio me vio me vio qué fuerte cambiamos el arma ¿dónde está el robot? ¿dónde está el robot? acá ¿dónde está el robot? si yo ay, el robot de de arriba lo cambié ya no tengo robot ¿pero esto de qué se trata? creo que tengo quiero conquistar las bases ¿cómo me matan así? hace mucho que no juego vamos vamos y mira el éxito me voy a lo brusco ¿tú qué? ah, me mató a ver a palazos vamos a caerles a palazos a palazos te voy a caer a palazos ¡órale! ¡órale! uy, me mató me gusta caer a palazos vamos a perder ¿por qué? porque le estoy cayendo a palazos ¿muerto? ok están rodeándonos ¿eh? ¿por qué hay tantos aquí? a ver ¿muerto este? a palazos ¡ay, le iba a dar a palazos! vamos ganando ¿eh? la verna la están conquistando ¿no? necesitamos conquistar la A A, B, C ¡falta la A! ¡es la única! ¡por eso hay tanta gente allí! ¡cúbrenme! ¡cúbrenme! ganamos mejor jugador player ¿y quién soy? no más yo que del último bueno, pero al menos ganamos ok mi nombre es ¿no es? ¿no es? aquí en este juego algo es algo ganamos ok ¿ahora cómo me salgo de aquí? 5, 4, 3, 2, 1 ya vuelvo volví ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! no dije no ¡ahí está! ok a ver ahora ¿esto qué es? Yo quiero mi robotcito ¿Y qué modo estoy jugando o qué? Pues elegí el modo A ver si duelo o muerte El equipo captura de puntos Duelo o muerte, partida libre Partidas propias, partidas propias A ver, partidas propias Jugar Conecta con Número crear partida Ok 10 kits Vamos a ver más 50 8 minutos Jugadores 15 Tiempo de Tiempo De Inmulnerabilidad 3 segundos Modo de juego A ver, duelo o muerte ¿Cuál mapa elegimos? ¿Me sigo grabando? Sí ¿Cuál mapa elegimos? Este Ah, ok Puedo elegir Ahí está Captura de puntos Duelo o duelo o duelo a muerte Vamos Ok Duelo a muerte Me gusta más el duelo a muerte Favela duelo a muerte Elija el kit Ok Todavía está El gigante de asalto Ah, y ahorita estoy solo Wow Vamos a caerles a todos A palazos Ok Bueno, ya llegaron las personas Yo solo Ay Ay Llegaron las personas a mi partida Y pues vamos a matar a todos Estos aquí Ja, 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 ja Nos curamos Me dejó tocadito A palazos les vamos a caer A palazos Estoy distraído Nada más Nada más que esté distraído Le caigo a palazos Ay Están distraídos Yo les caigo a palazos No Este está distraído Véngase pa'ca Mijo Véngase pa'ca Lo boté Creo que se escucha Yo sigo grabando Ay, Dios mío Lo hice pa'pilla Paz Ah, es que suelo a muerte Lo maté Lo siento Yo no les voy a caer a palazos Ay, Dios mío Son varios Titán Titán Ok, ya lo puedo tirar Pero antes Vamos a entrar aquí ¿Qué? Se acabó tan rápido Ya pasaron los ocho minutos Ok, ya no vamos a tener nuestra Vamos a jugar ahora Este Todo lo muerto Es batalla en equipo Ok No les recomiendo hacer las partidas así Porque la verdad Si tardan bastante en llegar Espero bastante tiempo La verdad Toca para abrir Toco, toco Ok Bueno cracks Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así denle a like, suscríbanse Y si no les gustó No se suscriban Tampoco le den a like Así que Adiós